de la República Mexicana. En el norte del país con un cambio significativo, al menos en cuanto a las temperaturas. Se estima que hacia la mitad norte del país no se generan lluvias, es un sistema frontal seco. Pero al estar interactuando a partir del viernes en el Golfo de México, esperamos que se interne para este viernes, va a estar generando cambios en el oriente y también en el sureste de formas significativas. Se espera ahora sí un cambio y brusco en cuanto a las temperaturas, es decir, un descenso de los valores y también las áreas de lluvia que se pueden reportar de moderadas a fuertes precisamente en sectores del oriente y toda la península de Yucatán. Hasta el momento, buena parte de la República se mantiene con escasa nubosidad por los sistemas de alta presión, pero esta situación va a cambiar a partir de este viernes, como lo podemos observar en la imagen de precipitación para las próximas horas. Por lo pronto, aquí en la Ciudad de México la situación es muy estable. Para el día de mañana, 8 grados va a ser el valor mínimo, 20 como máxima, cielo medio nublado, el viento del norte va a estar afectando ya por la noche de mañana. El viernes estaremos iniciando la jornada con 6 grados, máxima de 23, sábado y domingo mínimas de 5 y máximas de 24 grados centígrados. Para la Ciudad de Monterrey, ya a partir de mañana empieza a bajar la temperatura, mucha tensión, especialmente por la noche. La máxima va a ser de 16, la mínima solamente estará llegando hasta los 11 grados. Soleado, el viento fuerte y arrachado del norte, igual para este viernes mínima de 6, máxima de 15, medio nublado. Sábado con escasa nubosidad llegando a los 20. Ya para el domingo empiezan a recuperarse las temperaturas, estima una mínima de 12 grados y la máxima por ahí de los 25 o 26 grados centígrados. En Guadalajara 10 con 25, ausencia de nubosidad, igual para los siguientes días prácticamente no hay ningún cambio. Para este viernes y sábado 25 y el domingo llegando a los 26 con condiciones de cielo totalmente soleado. Mientras tanto pasamos hacia las playas del Pacífico para mañana totalmente estable, cielo soleado, máximas entre los 32 y 33, 30 para el área de Siguatanejo, Querétaro y Tlaxcala con 25, mientras que en Oaxaca estaremos llegando hasta los 29 grados. En León 28, cielo soleado, la mínima de 7, viernes y sábado mínimas entre los 7 y 8, las temperaturas máximas no van a tener ningún cambio. Predominan todavía las condiciones de ausencia de nubosidad, igual para este jueves en Puebla, 5 con 24, escasa nubosidad también para viernes y sábado, máximas de 25 grados centígrados. Y hablamos rápidamente de Toluca, continuamos con la mañana muy fría, 0 grados máxima de 23, cielo soleado. Viernes y sábado observamos que no hay cambios ni en cuanto a las temperaturas, ni en cuanto a las condiciones de cielo, para Apachuca 20 la temperatura, también con condiciones de ausencia de nubosidad, viernes y sábado mínimas entre los 4 y 5 y las máximas llegando hasta los 21 solamente. En el noreste de la República ya para mañana bajan las temperaturas, mucha tensión. En Reynosa y Nuevo Laredo las mínimas entre los 10 y 14, al igual que en Ciudad Victoria máximas que van desde los 16 hasta los 19, en el puerto de Tampico llegando hasta los 23. Hacia la parte sur de Texas se mantiene el cielo totalmente despejado, de un ambiente muy seco y valores máximos que no van a rebasar los 14 o 16 grados centígrados. Igual que en todo el norte del país se espera un descenso en la temperatura, 6 con 14 para Acuña, 6 con 15 para Piedras Negras, 9 con 16 en Monclova, 10 con 14 para Saltillo, Zacatecas menos un grado por la mañana, mucha tensión, máxima de 15 solamente, menos 2 en Durango, máxima de 19, 14 para San Luis y 25 para el área de Aguascalientes, todos estos con ausencia de nubosidad. 4 con 18 para Tijuana, cielo soleado, los próximos días mínimas de 6 para el viernes, máxima de 18. Y el sábado alcanzando los 19 grados centígrados. En Ciudad Juárez, menos 2 el día de mañana, cielo soleado, el viento fuerte, la máxima va a ser solamente de 7 grados, menos 5 para este viernes, muchísimo frío, cuídese mucho y tómalo muy en cuenta para cualquiera que sea su plan, o especialmente si tiene que realizar actividades muy temprano, que es cuando la temperatura se va a mantener mucho más fría. La máxima se va a los 11 solamente, despejado, un ambiente seco, y para este sábado 14 la temperatura máxima, con una mínima de 0 grados. 13 con 20 para Torreón, soleado, también el viento del norte vigente, 8 con 22 para el viernes el sábado, llegando hasta los 25 con condiciones de cielo medio nublado. En todo el noroeste de la República Mexicana, escasa nubosidad, máximas de 20 para Hermosillo y Ciudad Obregón, Los Mochis 22, Culacán 24, al igual que Mazatlán, y La Paz y Los Cabos con las mismas temperaturas. Mientras que en el sureste mexicano vienen los cambios, algunas lluvias no se descartan para Campeche, y también para Mérida, máximas entre los 32 y 33, mientras que en Poza Rica baja la temperatura, 23, nubosidad variable, lluvias fuertes, para Jalapa 19, y también para el área de Veracruz, esperan algunas lluvias, con una temperatura máxima de 28 grados centígrados. Hasta aquí este reporte de información, nos vamos del otro lado del estudio, que pasen muy buenas tardes, nos vemos mañana. ¡Gracias!